Durante el fin de semana Arabia Saudita influenció a la OPEP para que haga lo que dicho país quiere, aunque a costa suyo. Lo explicaré. Antes de la reunión, los sauditas querían que algunos países africanos renunciaran a sus cuotas porque nunca las alcanzaban. Tienen una cuota de producción, pero nunca la alcanzan. ¿Por qué la mantendrían? Los países se negaron porque recuperarse sería un problema. Los Emiratos Árabes Unidos quieren aumentar el rendimiento porque han invertido mucho en poner en marcha la producción y pronto tendrán otros 200 mil barriles para incorporar al mercado. No sé si llegamos a un acuerdo con los países africanos. A los Emiratos Árabes Unidos se les dio el visto bueno y, unilateralmente, Arabia Saudita dijo que recortará la producción en un millón de barriles por día y que eso les dará el apoyo que quieren para el mercado. Arabia Saudita todavía no dijo por cuánto tiempo mantendrá esa medida ni cuáles son las condiciones que busca antes de retomar la producción. Mientras tanto, la influencia de dicho país es fuerte.